Tal vez conoces Cuba por sus autos coloridos y antiguos. O por su historia política controversial. O por sus hermosos paisajes, como el gran reconocido Malecón. O por su economía complicada. Pero en este reportaje especial te traemos algo más que quizás no conocías de Cuba. Un lado lleno de vida brillante, juvenil y creativa. Los vamos a llevar por las calles de la Habana y hasta Cienfuegos, reconocida como la Perla del Sur. Acompáñenos mientras exploramos estas hermosas comunidades llenas de esperanza por el futuro. Esto es Cuba, Arte y Corazón. Pero antes que vayamos a nuestro próximo destino, paramos por la capital de Cuba, la Habana. Por las calles de Habana puedes encontrar murales coloridos, carros antiguos y lugareños caminando las calles de sus comunidades. Mientras estábamos aquí, paramos por el proyecto Murialando. Aquí los maestros organizan talleres de arte que incluyen pintura, aprendizaje de baile folclórico y cómo tocar instrumentos. Elisabeth Camona Mena, graudada de diseño gráfico de la Universidad de Habana, dice que está contenta de ser parte del proyecto Murialando. Bueno, no podía pedir algo mejor. Lo que ven aquí es, las personas son muy humanas, se sienten bien con ayudar. Hacen de todo por ver a las personas alrededor de ellos felices. El grupo de artistas cambia en la comunidad de Habana por añadir bellas piezas artísticas en las calles. La siguiente parada fue el Callejón de Amel. El Callejón de Amel es bien estrecho, lleno de murales. La siguiente parada fue la Habana Vieja, una de las áreas más populares en la isla. En toda esta mitología de antecedente africano que en Cuba está viva. O sea, son religiones llamadas en Cuba, religiones para otros, grujería, maya negra, sistemas mágicos religiosos. Pero para nosotros son religiones que son importantes, forman parte de nuestra idiosincrasia y por sobre todas las cosas forman parte de nuestras herramientas para enfrentar las crisis que tenemos aquí en Cuba. Y ahora nos vamos para Cien Juegos. Soy Alexandria Bosargin y viajar es mi pasión. He viajado por el mundo, pero hoy los llevaré a una isla que está muy cerca de la Florida, Cuba. Aunque Cuba es famosa por su reconocida capital de la Habana, el país tiene más que ofrecer. Nuestro viaje empieza en la pequeña ciudad de Cienfuegos, localizada a menos de tres horas de la Habana por carretera. Nuestra primera parada es en el centro de la ciudad, en el Parque José Martí, que fue nombrado por el héroe nacional de Cuba. Samir Hernández, profesor de historia, dice que su memoria contribuye a la conservación de tradiciones cubanas. Patrimonio cultural de la humanidad, eso responde a los valores de conservación que tienen todas estas edificaciones que podemos ver alrededor, la importancia histórica, la importancia arquitectónica, pero sobre todo por mantener una tradición viva. Aunque Cienfuegos tiene casi 200 años, la ciudad luce y se siente moderna, y continúa evolucionando. Durante los pasados 100 años, los habitantes solo venían a relajarse y socializar. Pero hoy día, los Cienfuegueros disfrutan del parque de otra manera. Es que el Wi-Fi les permite intercambiar con el mundo desde esta plaza. En esta parte de la ciudad hay influencias europeas y de las Américas. También hay un tema de columnas y arcos que es constante en la arquitectura. Durante el resto del programa, lo notarán. Nuestro primer destino está muy cerca al centro de la ciudad. El Teatro Terri es un punto de referencia famoso, donde en tiempos pasados se llevaban a cabo presentaciones de mayor calidad. Al cruzar la calle, llegas al Ayuntamiento de Cienfuegos, que es uno de los edificios más antiguos rodeando el parque. El lugar que tiene el más significado es la histórica catedral con fuerte influencia católica y española. En los tiempos de antes, fue el centro de la vida religiosa de Cienfuegos. El próximo lugar también comparte la fuerte influencia de los españoles. En un viaje de menos de dos horas en carretera se encuentra un paraíso colonial, un sitio que por su preservación y belleza es patrimonio mundial de UNESCO. Aquí estamos en Trinidad. Este pueblo, localizado en el centro de Cuba, está reconocido por la arquitectura colonial y calles de Adhoquín. Sus casas coloridas y plazas grandes una vez contaron las historias de riqueza y prosperidad. El centro del sitio, la Plaza Mayor, atrae la vista con sus diseños neoclásicos y jardines botánicos. Este pueblo histórico está lleno de artesanos y mucha mercancía hecha a mano que representan la isla. Trinidad se ha mantenido preservada. En la próxima parada, la conservación y preservación también son los secretos de esa hermosa ciudad. Mirando la Bahía de Cienfuegos está el Castillo de Jagua. Se construyó entre el 1733 y 1745. La fortaleza se construyó para prevenir que los piratas entraran a la bahía. Esclavos de la ciudad de Trinidad usaron materiales locales como las piedras marinas, cal y partes de animales para construir la fortaleza. Hidalmes Ríos, guía turística, dijo que la fortaleza sigue siendo importante para Cuba. De hecho, pertenece a un símbolo, es un monumento nacional, pertenece a los monumentos nacionales de esta fortaleza en 1978. Sí, claro, es un símbolo. El Castillo de Jagua es la fortaleza más preservada entre las tres fortalezas en Cuba. Las otras quedan en la Habana y Santiago de Cuba. En 1998, la fortaleza se abrió como museo. Esfuerzos para restaurarlo empezaron en 2014. La fortaleza tiene cañones, habitaciones y un puente elevadizo. Hoy día, la fortaleza representa la fuerza de la isla. Ríos enfatiza la importancia de la fortaleza para la isla y también en su vida. ¿Y qué puedo decirle? Toda la etapa de mi vida es aquí. Al volver a través de la bahía, se encuentra el Palacio de Valle. Este palacio es una de las razones por las cuales Cienfuegos está nombrada la Perla del Sur. A primera vista, el Palacio del Valle se parece a cualquier otro castillo bello. Pero si miras más allá, puedes ver que el edificio lujoso está lleno de simbolismo. Desde los dos esfinques que guardan las puertas a la glorieta que mira sobre la bahía de Cienfuegos. El maestruoso Palacio del Valle, diseñado por Pablo Donato Carbonell en el siglo XIX, enriquece con su estilo ecléctico el pasaje de la bahía Cienfueguera. Al caminar por el malecón, se encuentra el Paseo del Prado. El Prado de Cienfuegos es el prado más largo en toda Latinoamérica. La distancia total es casi 2 kilómetros o 1.2 millas. El prado corre desde el malecón hasta el Parque José Martí. Al final del prado, está situado el Jardín de Uniac. Orlando García Martínez dice que los pájaros traen espíritus buenos. Y por supuesto, nosotros siempre decimos que cuando están los pájaros, y sobre todo vienen los Zunzun a hacer sus nidos, es porque el espíritu de la paz está predominando en el espacio. Durante el día, puedes oír la naturaleza y presencia. Por la noche, las bandas vienen a tocar música y traen el baile a este jardín. Esperamos que hayan disfrutado de algunos lugares de Cuba. Después de la pausa, Dana les va a enseñar cómo la música y el baile construyen el alma de Cuba. Hola, me llamo Dania. De niña bailaba diferentes tipos de música. Ahora les voy a mostrar algunos bailes de Cuba. Acompáñame. La música cubana y el baile son una parte muy importante de la esencia de la isla. Generalmente reconocida cha-cha-cha, la rumba, y el mambo. Pero en 1926, un grupo llamado Los Naranjos crearon un nuevo capítulo en la música a nivel mundial, aquí mismo en Cienfuegos. Cada jueves, aquí en el UNEAC, Los Naranjos presentan su música cubana, mejor conocida como el Zon. El nombre de la banda es por los árboles anaranjados, que significa el lugar donde ellos ensayaron. Un miembro de la banda dijo que su niñez lo inspiró a mantener esta música tradicional viva. Para nosotros todos fueron una escuela, porque dos de ellos ya aprendimos lo que es nuestra música, nuestra tradición. Y actualmente, esta tercera generación que ya pertenece a la misma, somos los encargados de defender la música tradicional cubana. Simón González creció escuchando esta banda, y él asiste cada semana para verlos tocar su música. Y principalmente el son tradicional. El son tradicional es una cosa clásica, muy bella, muy maravillosa. Es lo más sulime para bailar el son, es lo más sulime para alegrar el corazón. El que lo dijo no se equivocó, Matamoro. No se equivocó. Este estilo de música se continuó oyendo en generaciones de jóvenes, como este grupo de estudiantes universitarios. Desde la Universidad de Cienfuegos hasta una competencia en La Habana, estos tres estudiantes ganaron un premio por una canción de amor que ellos escribieron. Mejor conocidos como Sabor a Cuba. No solo para nosotros, la música para el cubano es algo que es vida. La música es mucho más que un pasatiempo para estos muchachos. Cubano sin música no vive. Similar a Sabor a Cuba, un grupo de chicas de Junco Sur le ponen su propio ritmo a la cultura tradicional. El grupo Lembranza preserva la tradición española con ritmos cubanos y fusión de flamenco. Meloni Padrón me enseñó un paso de baile. Niñas entre 5 a 18 años no solo vienen a bailar, sino también a crecer. La danza es la herramienta para transformar o modificar conductas de estas niñas. Puede ser conductas de ansiedad, de inhibición, de ser retraídas en las escuelas, en su medio, en su entorno. Las niñas deben pasar tres niveles diferentes antes de poder bailar para el grupo. Que todos los niños y niñas podamos ayudarlos a ser seres humanos mejores y tributen a la sociedad cubana. Los padres han visto cambios notables en sus hijos. Al mismo tiempo es una emoción muy grande saber que gusta lo que están haciendo, que las personas... Yo miro el rostro de las personas que están viéndolas y veo cómo sonríen y cómo lo disfrutan y eso es una gran satisfacción para un padre. En un pueblo cercano llamado Junco Sur, otro grupo de bailarinas está tratando de mantener viva otro tipo de cultura. El proyecto Maracá fue fundado en 2015 por la pareja Adrián y Marileis Marén. El nombre Maracá viene del sonido de las maracas. El propósito de este proyecto es conservar los bailes de las culturas indígenas y del Caribe. Es porque veo el cambio de jóvenes de 17 años que ya son adultos con edad laboral sin ninguna formación artística. Y cómo yo he logrado transformarlos de bailadores a bailarines para mí es una satisfacción muy grande. La madre de una de las niñas, Patricia García, siente que Maracá le abre las puertas a su hija. En estos momentos, si no fuera por este proyecto, a lo mejor mi niña no tuviera la oportunidad, como tienen otros niños, de no poder expresar, de no poder bailar, de no poder cumplir su sueño, que es ser bailarina. Una de las niñas de solo 10 años de edad, Jennifer Cubelo Morales, quiere ser una bailarina profesional cuando crezca. Porque cuando yo estoy bailando me olvido de todo y es como una distracción para mí. Y hasta tuve la oportunidad de bailar mambo con Marley. Pierna, pierna izquierda con brazo derecho y pierna derecha con brazo izquierdo. Incorporando el torso también. Vamos, bien. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Y por último vamos a incorporar la cabeza. Que la cabeza dice así. Vamos a probarlo bien. Sí, incorporando todo el cuerpo. Con la cabeza. Y uno, dos, tres, cuatro. David Alberto Miranda disfruta bailar en Maracá porque lo hace sentir bien. Así le demuestro a las personas quién soy yo. A algunas personas no les gusta como bailo, otras sí. Pero me siento cómodo bailando. Ahora que ya todos pudieron sentir el ritmo de Cuba, luego de una pausa, Natalia los va a llevar a conocer las artes de Cienfuegos. Hola, soy Natalia Hernández y pinto desde muy pequeña. He sido reconocida por mis trabajos. Hoy estoy aquí en Cuba para ver qué es lo que inspira a los artistas cubanos. Ahora que disfrutaron las vistas y sonidos de Cienfuegos, los vamos a llevar por las calles donde los artistas se unen para expresar su pasión por la cultura cubana y por la gente. La sociedad gráfica logra los dos. Rafael Ángel Caceres Valladares trabaja en el taller creando una gran variedad de arte como la litografía. Él nos llevó paso a paso para ver cómo se hace esta forma de arte. Según Valladares, el paso más importante es la prensa, una máquina que aplica presión sobre la matriz para transferir la tinta al papel, para crear este resultado. Valladares y otros artistas en el taller usan arte para expresar sus opiniones e ideas políticas. Y el artista y un equipo de trabajadores se dedican a ayudar a las personas con necesidades especiales. La sociedad gráfica junto a Caritas Cuba, una organización católica, ha ayudado a las personas más vulnerables de la sociedad durante 10 años. Este proyecto ha creado un ambiente donde ellos se pueden reunir y expresarse artísticamente. Y más importante, donde ellos se sientan felices. Ahí lo mismo. O sea, ellos cuando llegaron, los seis primeros, estaban como muy rígidos, muy amarrados, no se comunicaban mucho. Eso fue cambiando poco a poco. Valladares dice que este cambio de actitud fue motivado por el arte. Todos los martes, los 19 muchachos se reúnen para crear dibujos. Mientras están pintando y coloreando, socializan entre ellos mismos, los profesores y los voluntarios. Y el arte que ellos crean no se pierde. Es usado para promover el evento internacional de la ciudad. O sea, la expresión de este programa que estamos hablando ahora, de que ellos participan todos los años. O sea, esta exposición fue en promoción a ese evento. O sea, es la exposición de ellos, de ese evento. Además de arte, Mariela Colina Salas, coordinadora de Caritas en Cienfuegos, nos dice que Caritas ofrece otras actividades para ayudarlos a ser un poco más independientes. Los ponemos a peinarse, a cepillarse los dientes, que ellos lo hacen, a amarrarse los zapatos, a abornarse las camisas, a coser. Hacen diferentes manualidades. Muchas cosas hacen ellos en el taller. Las donaciones de la sociedad gráfica ayudan a esos estudiantes a seguir creando arte. Y los ingresos ayudan con fondos para la organización. Caritas también ofrece esos servicios dentro de la Iglesia Católica. A medida que avanzamos hacia el Parque José Martí, podemos ver la Catedral de la Purísima. Aquí no solamente se le pide adiós, también hay un espacio reservado para estudiantes con necesidades especiales. En esta organización creada por la Iglesia Católica, los jóvenes aprenden cómo ser independientes entre lo que les enseñan cómo planchar y doblar ropa. En esta ocasión, los alumnos aprendieron a coser usando hilo y papel. Caminando por el Parque José Martí, varios artistas se encuentran para compartir y vender arte. Artistas como Israel Reyes Rosel usan madera para crear arte. La madera que Rosel usa viene de materiales de casas derrumbadas. La mala condición de edificios es un gran problema en muchas partes de la isla. A uno le vienen ideas a la mente, ¿no? Y esas ideas tratan de expresarlas, tratan de sacarlas al exterior. Y la forma que yo tengo de expresar eso es a través de la madera. Por eso es que me gusta. Ese es el tercer año que artistas visitan al Centro Cultural de las Artes Benimoré de Cienfuegos. El taller es dedicado a Benimoré, una figura histórica en el nivel internacional. Es un evento donde los artesanos intercambian artesanía que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra identidad. El programa ofrece un taller para que los niños de Cienfuegos aprendan las técnicas para crear arte y manualidades. Osvaldo Gutiérrez Lama es un artesano que se dedica a enseñar a los niños. Para Lama, el arte es como un escape espiritual. Como artista, crear es muy importante para el espíritu, es lo más importante. Y tratamos de crear eso a los niños, de implicarlos en todo ese proceso también para que en un futuro sean más libres espiritualmente. El taller con los niños y los artistas es un preámbulo para el próximo año cuando la ciudad de Cienfuegos cumple 200 años. Se espera que estas actividades brillen una luz sobre las tradiciones de Cienfuegos para que nunca se pierdan. Al paso del Centro Cultural de Artes Penny Moré, queda la Galería de Arte de Anía Alonso. Alonso es una artista cienfueguera, pero su arte ha cruzado fronteras internacionales. En el 2003, Alonso tuvo una exposición en Toronto, Canadá. Ella presentó su obra llamada Encuentros al Desnudo. Al artista le gusta crear arte en la forma de colografía. Colografía es un colaje de materiales pegados en una superficie que pueden ser hechos de madera o cartulina. Según Alonso, le gusta ese estilo porque es único y no hay muchos que lo pueden lograr. Este proceso complejo se puede ver en la pieza Café del Puerto, que es el encuentro de dos personas representando a la bandera americana y cubana tomando café. Hablando solo del café, Alonso también usa este ingrediente para crear sus abanicos. Tengo un lugar para ti. Es este parque, el Parque de Esculturas. Durante los años han surgido varios lugares donde la gente se puede conectar a la internet, por ejemplo este parque, sino que también se puede apreciar el arte cubano. Es un lugar que tantos lugareños y turistas pueden disfrutar de 17 esculturas hechas por 17 diferentes artistas cubanos. Muchos visitan el parque que inauguró en julio del 2007. Cuando tenga la posibilidad nos reunimos en un grupito, un grupo de amistades y nos sentamos aquí a pasar un rato. Además de sus apariencias eclécticas, las esculturas tienen significados. Yadira Herrera Hernández, guía turística, dice que cada escultura tiene diferentes representaciones. Su favorita es de las dos manos que demuestran la unidad. Son dos manos que están unidas y representan la unidad, no solo de los cubanos, sino de todas las personas del mundo. Cuán ansiosos y deseosos estamos de ayudarnos unos a los otros, no importa de dónde sea la persona. Y así es la cultura de Cienfuegos. Muchos dicen que la naturaleza es una inspiración para el arte. María Prado te llevará por algunos lugares donde la naturaleza brilla en Cienfuegos. Soy María Victoria Prado y la naturaleza es una de mis pasiones. Acompáñame mientras conocemos más sobre el desarrollo sostenible e innovación en Cuba. Cienfuegos es una ciudad llena de arte, música y cultura. Cuando unes todo esto con la ciencia, el resultado puede ser maravilloso. Justo en la Universidad de Cienfuegos existe NeuroPoint, un proyecto comunitario que con materiales reciclados ayuda a niños con discapacidades como autismo a desarrollar sus cinco sentidos. Esta no es una simple hermosa pared artística. Este es un medio que ayuda a los niños a aprender y desarrollar el área sensorial en texturas y colores. Yaima Rodríguez es una de las maestras que ayuda a los niños que llegan a ese laboratorio. Es un proyecto noble, es un proyecto humano, que tiene en cuenta las potencialidades primero que todo y luego las necesidades de los niños. Este proyecto ha tenido un gran impacto en la comunidad y en el corazón de maestras como Yaima y como Daylet Alfonso. Me gusta ver como de aquí se van crecidas y con una esperanza de que su niño va a lograr hacer lo que todos los demás niños hacen. Y segundo porque el niño crece, crece y se desarrolla, que es el objetivo, desarrollar a esos niños. Y justo en el centro de la ciudad, una pareja ha traído a la más dulce agricultura adentro de sus casas. Ellos son Nereida y Heriberto, quienes se dedican a la conservación de una abeja especial y a la producción de su miel. Esta no es la típica abeja que la mayoría conocemos. Esta es la abeja melipona. La puedo sostener en mi mano ya que no cuenta con su aguijón. Y lo que solo comenzó como una curiosidad, los ha llevado al amor por esta abejita. Fui, como se dice, cogiéndolo como un amor, como una afición hacia esos animalitos. Es como a un bebé que lo quiere y ve que progresa y quiere verlo más como avanza, aprender más. Criar meliponas no es tan simple como parece. Bueno, todo el mundo quiere una colmanita, pero el problema no es querer la colmanita, sino es cuidar la colmanita. Y cómo se cuida la colmanita y tener nivel para criar esa colmanita. Este proyecto ha sido posible gracias al profesor José Andrés Martínez, quien comenzó a buscar fuentes de sostenibilidad para conservar a la abeja melipona. Empezamos a hacer algunas investigaciones, identificando todas aquellas personas que tuvieran colmenas de la tierra, ya sea de una colmanita a las 500 colmenas que hoy en día posee uno de los agricultores acá en Cienfuegos. Nereda y Heriberto seguirán aportando a la conservación de esta abeja hasta su último día. Y sienten que este proyecto les ayuda a aportar algo para la humanidad. Y nosotros estamos jubilados, pero no retirados. Y queremos ante la sociedad, y ese es nuestro logro, de aportar algo, aunque sea un granito de arena, que sí se pueden hacer las cosas. Y hasta cuándo vamos a estar, no sé, hasta que el universo nos diga. Y a solo unos kilómetros del centro de Cienfuegos les mostramos la hermosa naturaleza del Jardín Botánico, con 94 hectáreas que cuidan de alrededor de 2.000 especies de exóticas plantas tropicales. Roger Echeverría trabaja para enseñar y preservar estas exóticas plantas. Trabajamos en la introducción de nuevas variedades y la conservación del Jardín Botánico en sí. Se realizan trabajos investigativos también con respecto a la flora medicinal de Cuba. Este jardín botánico fue fundado por el estadounidense Edwin Atkins y, en 1922, pasó a ser parte de una importante universidad en los Estados Unidos. Expertos cubanos y americanos construyeron este tanque de agua hecho en piedra alrededor de los 1920 como parte de un laboratorio de investigaciones de la Universidad de Harvard, aquí en Cuba. Echeverría dice que disfruta de la oportunidad de enseñar sobre la flora y la fauna de este lugar. Conocida como Ciudad del Mar, tiene hermosas playas de agua cristalina que no te deberías perder cuando visites la isla. Aquí, en las aguas de Playa Alegre, nada una especie de pez llamado Macabee. Su nombre ha inspirado un proyecto sociocultural de la Universidad de Cienfuegos. Macabee es un proyecto cultural, un proyecto sociocultural, el cual pretende desarrollar las potencialidades de la comunidad, desde lo artístico, desde lo cultural y desde las tradiciones. Tenemos estudiantes y profesores que se relacionan con el proyecto. Se diagnostica el lugar, las potencialidades y a partir de ahí se establecen acciones para trabajar. Cienfuegos tiene mucha naturaleza por conocer. No olvides de disfrutar de estas hermosas aguas caribeñas. Ha sido una hermosa experiencia recorrer el arte y el corazón de la isla, junto a su gente, con esperanzas por el futuro. Cuba es más de lo que conocemos. Sin importar posiciones ideológicas, su arte, música y cultura nos unen con lo mejor de la isla, su gente. Gracias por acompañarnos en este viaje tan impactante. Esto ha sido Cuba, Arte y Corazón.